Condenada a vivir en el mundo de los mortales exorcizando espíritus, una deidad enfrentará a un demonio y es allí en donde se encontrará con un secreto de los dioses celestiales. Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te daré mi crítica sin spoilers de la serie anime La Bendición del Oficial del Cielo. ¡Comencemos! Primero te diré algo que es muy importante. Si a ti te gusta el anime tienes que ver al 100% esta producción porque es una temporada que se te pasa increíblemente volando pero sobre todo sabe cómo adentrarse a lo más interior de ti, te hace pensar, te hace emocionar y todos los capítulos están bien pensados. Comencemos con la clase de animación que tiene esta serie y es increíble. Unos buenos colores, la textura y todo está combinado como siempre con una música de una manera fabulosa. Así que eso es importante para que uno se enganche desde el primer episodio. Siempre tiene una esencia especial en cada episodio sobre todo con los dos protagonistas porque hay un gran peso al menos en lo romántico fluye y no es como que nada forzado. Más bien siempre se está dando algunas situaciones que dan como resultado lo que ellos viven. Así es que esto es agradable de ver. Es como que uno siente que esta serie tiene un núcleo, un corazón que dice acá el romance es lento y esto a mí me agradó. En cuanto a las subtramas también fluyen, son buenas pero se nota una línea de división en la creación de las historias. Porque la historia principal es muy como que abundante, muy fuerte que realmente congenias inmediatamente. Pero en cuanto a las historias secundarias, si bien están buenas no tienen ese poder de energía que me hubiera gustado. Y obviamente como es de esperar en cualquier anime que le gusta a uno, las escenas de acción, las peleas. Y acá hay mucho de esto pero situaciones muy impactantes. Son realmente momentos increíbles en donde la interacción de los personajes que están en plena lucha es fenomenal. Realmente te atrapa esos instantes y uno quiere ver más y más. Y eso es lo que me gustó. Que apenas terminaba un episodio quería ver el próximo y así sucesivamente. Y acá la producción sabe cómo poner un equilibrio audaz a todo. Porque por ejemplo cuando hay momentos así súper tensos de acción, nos dan un toque de este romance encantador. Y ver la química entre ellos y cómo va creciendo el amor. Y cómo viven en su día en esta pequeña casita que tienen. Realmente a mí me gustó muchísimo. Acompañada de un toque filosófico que siempre está presente. Porque acá por ejemplo se ve las consecuencias de los actos y de los dioses. Por ejemplo si ellos son 100% buenos o también si han pecado. Y esto está bien reflejado en cuanto a la cultura y sobre todo a las reflexiones que nos dan los episodios. Y es allí en donde uno como espectador ya es como que parte más del equipo. Porque quiere saber realmente quién está detrás de todo esto. Qué sucede detrás de esta guerra de los demonios, de los dioses. Es realmente buscar la causa que está haciendo que haya un pequeño caos en la ciudad. Y esto agrada obviamente porque uno va recogiendo las pistas hasta armar este gran rompecabezas. Que bueno puede ser que en los capítulos finales uno ya diga. Bueno ya sé cómo va a terminar pero simplemente esto no le quita ni un cachito de calidad a este anime. Y por todo lo mencionado yo a la bendición del oficial del cielo le doy 4 moneditas de oro y media de 5. Es una historia realmente fascinante. Te entretiene, te conmueve pero también te va a dejar pensando muchas situaciones interesantes. Sobre la justicia, la verdad y la vida misma. Más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión. Que en el mundo de cine hay varias miradas. Y todas son igual de válidas e importantes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye.